Hola, bienvenidos a este curso de innovaciones basadas en los resultados de la investigación, nuevos retos. En este vídeo vamos a ver los contenidos del curso, su duración y metodología. Empezamos. Este curso está orientado a estudiantes de los distintos programas de doctorado de la Universidad de Rijuan Carlos que tengan inquietud sobre la repercusión de los resultados de investigación dentro del entorno social, es decir, que el alumno pueda entender el concepto de innovación, siendo este el camino que experimentan los resultados de la investigación hasta convertirse en tecnologías y productos que finalmente puedan llegar al mercado y a la sociedad. Las universidades juegan un papel muy relevante en tres misiones diferenciadas, la académica docente, la investigación y la transferencia del conocimiento al sector productivo e impacto socioeconómico en el entorno, que es donde se centra el objetivo de este curso. La innovación es la clave del éxito para poder generar una economía competitiva. El curso se ha subdividido en dos módulos diferenciados, siendo el primer módulo el relativo a la comercialización de la tecnología y el segundo módulo referente a tendencias tecnológicas. Los recursos docentes disponibles para el curso constan del temario y de los recursos audiovisuales generados por los ponentes del mismo. Respecto a las tendencias tecnológicas en recursos energéticos, se hace un especial hincapié en el sector de hidrocarburos, el sector de energías renovables y almacenamiento de energía, que es uno de los grandes retos tecnológicos de nuestro tiempo. Queremos daros la bienvenida a los nuevos retos de la innovación dentro de áreas temáticas de actual relevancia, como son las energías limpias y las ciudades inteligentes. ¡Animaos y participad! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!